El deseo de ayudar es más fuerte que la pandemia. Ingresa a JuntosPorPuebla.com y dona despensas y kits médicos a quienes más lo requieren. Mi día a día es estar en la silla de ruedas porque ya no puedo, ya no hago nada. Cuando el banco de alimentos le paga a una persona que nos haga a favor de bañarnos, de guisarnos y de lavar la ropa. Cuando no está la persona esa lo hace mi hermano. Pero luego nos quedamos solos y ya no hay nadie en quien nos cuide. Con perdón tuyo me hago del baño en la cama porque no hay nadie en quien me lleve, pues me hago en la cama. ¿Usted qué le diría a las personas que apoyan al banco de alimentos y que apoyan a las despensas? Que Dios los bendiga, que Dios les dé fuerzas, que los ilumine, porque sin ellos nosotros no seríamos nada. ¿De dónde agarraríamos para comer si no trabajamos ya? El deseo de ayudar es más fuerte que la pandemia. Ingresa a JuntosPorPuebla.com y dona despensas y kits médicos a quienes más lo requieren.